Oración para pedir por la salud de mi madre Amado Dios, Padre Celestial, eres un Dios misericordioso, lleno de bondad y compasión. Eres el médico celestial que cura todo mal, y es por ello que quiero presentarte en todo mi corazón esta sentida plegaria para orar por la salud de mi madre querida. Tú la creaste, sabes sus problemas, debilidades, defectos y lo que la condujo a esta enfermedad. Conoces cada rincón de su cuerpo, cada pensamiento y cada emoción que habita en su ser. Te ruego que derrames sobre ella tu amor sanador y restaurador, para que pueda restablecer el buen funcionamiento de su organismo y volver a verla vital, alegre y con salud. Mi corazón está lleno de fe, confiando en tu poder infinito para sanar, fortalecer y renovar. Y sé que hoy harás obrar tus milagros sobre ella. Señor Jesús, tú que caminaste sobre esta tierra, curando a los enfermos y levantando a los afligidos, te pido que pongas tus manos sobre mi madre en este momento. Eres el médico celestial por excelencia, el sanador de las almas en pena y de los cuerpos enfermos. Así como diste vida a los paralíticos, sanaste a los leprosos y devolviste la vista a los ciegos, pido que pongas tu mano sanadora sobre mi madre, para que cualquier enfermedad, dolor o debilidad que le esté afectando, sea deshecha en tu nombre y que su cuerpo sea restaurado completamente. Padre amado, palabra nos enseña que eres nuestro refugio en tiempos de necesidad, pues en este momento me refugio en tu amor y en tu promesa de cuidar de nosotros como un Padre amoroso cuida de sus hijos. Te pido que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo hacia la vida de mi madre para llenar cada espacio de su ser con salud, fortaleza y bienestar. Que el miedo y la ansiedad no tengan lugar en su corazón, sino que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre ella para darle tranquilidad y puedas salir delante de este tormento. Señor, tú conoces cada célula de su cuerpo. Tú la formaste en el vientre de su madre y desde antes de nacer ya tenías planes de bienestar para ella. Te pido que restaure su salud por completo. Cada órgano, cada tejido, cada sistema de su cuerpo funcionen perfectamente, tal como los diseñaste para que cumpla la misión que tenías para ella en esta vida. que toda dolencia sea eliminada en el nombre de Jesús y que la sanidad fluya en su cuerpo como un río llevándose cualquier enfermedad y restaurando todo su ser. Señor, confío en tus promesas. Tu santa palabra dice en Éxodo 15, 26 que tú eres el Señor que nos sana. Hoy reclamo esa promesa sobre la vida de mi madre. Para que, por el poder de la fe, se sane completamente. Creo firmemente en tu poder y en tu amor por ella. Y sé que nunca abandonas a quienes te aman. Por ello te pido que, en tu infinita misericordia, extiendas tu mano y la envuelvas con tu amor sanador, brindándole la salud que necesita. Padre Celestial, te pido que les des fortaleza en medio de esta prueba. En los momentos de debilidad, sienta tu presencia cerca de ella, sosteniéndola, dándole esperanza y recordándole que nunca estás sola. Dale paciencia para enfrentar cualquier tratamiento o proceso de sanación. Y sobre todo, dale una fe inquebrantable en que tú mismo estás participando en su vida para restaurar su salud, sabiendo que todo está en tus manos y que tu voluntad es siempre buena. Padre amoroso, sé que en medio de esta prueba tú estás trabajando no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Ruego que esta experiencia, aunque dolorosa, sea una oportunidad para que mi madre se acerque más a ti. Para que su fe se fortalezca, su confianza en tu plan sea renovada y que el aprendizaje que tiene que obtener de todo ello pueda trascenderlo prontamente para verse liberada de toda enfermedad. Deja que aunque esté atravesando tiempos difíciles, pueda sentir tu amor de manera más profunda y pueda testificar de tu fidelidad y de tu gracia durante todo este proceso y al superarlo pueda agradecerte por toda tu ayuda. Padre omnipresente, pido también por mi familia en este tiempo de incertidumbre, danos a todos la fortaleza y el consuelo que necesitamos, que podamos estar unidos apoyándonos mutuamente y buscando en ti la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Que, en los momentos de duda o temor, podamos recordar que estás con nosotros, que eres un Dios fiel y que nunca nos abandonas. Señor, tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Eres el Dios que escucha nuestras oraciones y que responde con amor. Él siempre nos auxilia y consuela cuando se lo pedimos. Y hoy, con fe, te entrego a mi madre. Te entrego su salud, su bienestar y su vida entera. Confío en que harás una hora maravillosa en ella, y que, al final de este proceso, podremos glorificar tu nombre por la sanidad que le has concebido. Te doy gracias, Padre, porque sé que ya estás restaurando todo su ser. Gracias porque nunca desamparas a tus hijos y porque siempre estás con nosotros en los momentos más difíciles. Gracias por el don de la vida, por el regalo de la salud y por la oportunidad de escuchar esta oración. Sé que estás atento a cada palabra, a cada solicitud y confío plenamente en que responderás de acuerdo a tu voluntad perfecta. Amado Dios, declaro en tu nombre la sanidad completa de mi madre. Declaro que todo lo que no viene de ti, toda enfermedad y toda violencia, sea expulsada de su cuerpo por el nombre de Jesús. declaro que su cuerpo, mente y espíritu están siendo restaurados por tu mano poderosa en este mismo instante. Declaro que tu voluntad es que vivamos en plenitud y en salud y confío en que tu voluntad se manifestará en la vida de mi madre. Te alabo y te glorifico, Señor, por todo lo que haces. Te doy gracias porque, aunque aún no veo el resultado final, sé que estás haciendo un milagro en su vida y que tu plan es perfecto. Te entrego mi confianza, mi fe y mi esperanza, sabiendo que en tus manos está el poder para sanar, restaurar y renovar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.